¿Anunciar la Puebla Mayor? Ya. Bueno, amigo, y llegó el momento esperado con nuestra poeta Isabel Granada, Nicaragua, Katia Linosca Varillas, con la inspiración de muchos puestos mundiales y con declamaciones de mucha inspiración. Adelante. Gracias. Buenos días y bienvenido al segmento lírico del programa Aquí, Nicaragua, de hoy domingo 11 de junio 2017. Iniciamos con las efemérides literarias. Nacimientos. 1854. François de Curel, novelista y dramaturgo francés. 1923. Mariano Vaquero Goyanes, catedrático de literatura española en la Universidad de Murcia. Todas sus obras son de investigación sobre el cuento, la novela española y sus autores. De funciones. 1580. Luis Vaz de Camoens, uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. Su obra más celebrada es Os Lucíadas. 1902. Jacinto Verdaguer, escritor español en lengua catalana y castellana. Se le conoce como príncipe de los poetas catalanes. 1949. Sigrid Onset, novelista noruega, premio Nobel en 1928. Y de nuestros poetas y escritores en Estados Unidos de América y el mundo, presento a la escritora y poeta Olga Saldaña, residente de Cuernavaca, México. Pueden leer sus obras en su perfil de Facebook. Escuchemos su poema, Me Haces Falta. Me acostumbré tanto a ti, al timbre de tu voz, a escucharte cada noche y sentir tu calor. Hoy que ya no estás, me haces falta, mucha falta. Nos entendíamos tan bien que te sentí parte mía. Hoy me siento incompleta. Haces falta aquí en mi vida. Nunca he podido comprender que la vida es un ciclo, que lo que empieza termina, y lo nuestro terminó de la misma forma en cómo empezó. Llegaste un día sin decir hola y te fuiste sin decir adiós. Olga Saldaña, México. En la tercera parte de este segmento nos ocuparemos de las reseñas históricas con el artículo El maestro escultor Jorge Bernabé Navas Cordonero, por el licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. Jorge Bernabé Navas Cordonero nació en la calle del hormiguero de la ciudad colonial de Granada el 11 de junio de 1874. Su familia era de condición humilde y pobre, pero trabajadora. Cursó estudios hasta el quinto grado de primaria y nunca asistió a una escuela de arte. Fue discípulo del maestro constructor Carlos Ferrey Aragón, quien diseñó la capilla de las ánimas en el cementerio de Granada, que luce como un templo griego en sus columnas. El maestro Ferrey también construyó los puentes antiguos de Granada, en que se destaca el arco, técnica que hoy en día es admirada por ingenieros y arquitectos. Y el joven Navas Cordonero aprendía. Sus primeros trabajos se encuentran en la iglesia La Merced a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Decoró la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. En la iglesia de Jalteba esculpió a los cuatro evangelistas. En el frontispicio, en catedral, hizo trabajos en el sagrario. Iniciando el siglo XX, el obispo Simión Pereira y Castellón lo lleva a León. Y en 1904, comienza la decoración de catedral. El doctor René Chico Gutiérrez, que fue más tarde presidente de Nicaragua, recordaría que cuando era niño, admiraba el trabajo del maestro Navas Cordonero en León. Entre las escultoras del maestro Jorge Bernabé Navas Cordonero en la catedral de León, está el león doliente sobre la tumba de Rubén Darío y otras que suman en total 17. El pueblo leonés, al observar las bellezas que hacía el escultor granadino, apoyó la labor que hacían Monseñor Pereira y Castellón por medio de las manos artísticas de Navas Cordonero. Pero cuando murió este obispo, su sucesor, Nicolás Tijerino y Loaiziga, bajó el salario del artista, quien se regresó a Granada en 1928. El maestro Navas Cordonero y Rubén Darío fueron amigos. Cuando en 1916 el poeta llega a León solo a morir, el obispo Pereira y Castellón encargó al escultor que visitara al poeta todos los días y lo mantuviera informado de su salud. Rubén le decía al escultor, Diga usted al obispo que sigo lo mismo. Pero cierta vez le dijo, Diga usted al obispo que estoy mal, que yo estoy acostumbrado a tomar licor. Así es que mañana me trae usted una botellita de agua ardiente. Navas Cordonero informó al obispo y eso, y este le dijo, Pues mañana le llevará a usted una botellita de licor. Y cuando una botella, tomó una botella, la llenó de agua bendita del santuario de Lourdes de Francia, a la que le agregó algo de licor para que se sintiera ese olor. Cuando Darío probó ese líquido, gritó enojado, Ustedes me quieren matar. A lo que le contestaron que de lo que se trataba era de salvarle la vida. Rubén Darío un día le preguntó al maestro escultor qué pondría él sobre su tumba cuando se muriera. Y este le dijo, un león doliente. Lo que complació mucho al panida. Jorge Bernabé Navas Cordonero no tuvo escuela de arte, ni tampoco estudios académicos. Su técnica se basaba en su experiencia y en su inteligencia creadora. Hizo trabajos en otros lugares como la parroquia de Diriomo y la de Matagalpa. Así como también esculpió ángeles y otras estatuas en varios cementerios del país. Pero la mayor parte de su obra está perdida porque no fue firmada. Murió el 14 de agosto de 1968 a los 94 años de edad. Licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. Hablaremos de los poetas clásicos. El escritor y poeta español Félix López Vega de Carpio. Nació en Madrid en el año 1562 y murió en el año 1635. Su obra poética es abundante y de un extenso lirismo. Defensor del verso claro, autor de largos poemas unitarios, de tono narrativo, épicos y mitológicos, como La dragontea. Escribió también poemas breves. Escuchemos su poema, Cuando yo vi mis luces eclipsarse, dedicado a su esposa Marta de Nevares, cuando ésta quedó ciega. Cuando yo vi mis luces eclipsarse, cuando yo vi mi sol oscurecerse, mis verdes esmeraldas enlutarse y mis puras estrellas esconderse, No puede mi desdicha ponderarse, ni mi grave dolor encarecerse, ni puede aquí, sin lágrimas decirse, cómo se fue mi sol sin despedirse. Los ojos de los dos tanto sintieron, que no sé cuáles más se lastimaron, los que en ellas se cegaron o en mí vieron. Félix López, de Vega y Carpio, España A continuación, la sección sabia, erudita y sagaz. ¿Saben nadar los jaguares? El jaguar es un felino que nada muy bien, aunque únicamente puede hacerlo en distancias cortas. Les voy a compartir frases célebres de grandes pensadores. La frase de hoy es del escritor británico Eric Blair, conocido como George Orwell, de familia escocesa. Nació en Montiari, India, en 1903, mientras el país todavía se encontraba bajo dominio británico. Cursó sus estudios en el colegio inglés Eton para volver a la India y formar parte de la policía imperial británica. Murió en Londres en el año 1950. Su frase es, si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. George Orwell, Inglaterra Y voy a despedir este segmento lírico de aquí Nicaragua con un poema de mi autoría. A continuación, un fragmento de mi poema Crepúsculo. Crepúsculo Un rayo de sol se ha alojado en el crepúsculo de una vida. En un fuerte abrazo, ella me cuenta de su partida. Se perdió en el tiempo, entre paisajes y sueños nuevos, bajo el lustroso brillo que llevaba su pelo negro. Soy por más afortunada, a pesar de tantas penas, por los miles torbellinos del desierto y tanta arena, Y la avalancha de la fuerza, donde corre tormentosa la sangre roja por mis venas. Poco antes de morir dijo, quiero dejar mi legado. Y vislumbró los recuerdos sobre las olas del mar. Contempló en el espejo la bondad infinita que revestía su alma. Terrible sería perder ciertos dones en la vida. Crepúsculo en el desierto, luz de selva dormida. Su alma contemplaba a un sutil rayo de sol. Dejó marcada su huella en la corola de una flor. Con bombo y platillo quiso declarar guerra al amor, Para arrancarse por fin esa espina del corazón. Katia N. Varillas, muchísimas gracias.